Prefectura detuvo nombre con pedido de captura. Se trata de uno de los integrantes de una banda de contrabando que fue desarticulada en noviembre del año pasado aquí en Monte Caseros. El mismo fue sorprendido en la vía pública. Esto es una causa, la mega causa que lo conoce por ahí el público en general, de una serie de allanamientos a cargo del juzgado federal. Y bueno, justamente el día 14 de marzo dimos con un ciudadano que pesaba un pedido de captura que estaba vigente. Así que gracias al accionar y al despliegue del personal de Prefectura se ha podido dar con el ciudadano. ¿Puso resistencia esta persona para ser retenido? No, 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 ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Se encontraba en la vía pública. Estaba realizando unas compras nada más y fue sorprendido, si uno quisiera, por el despliegue de la institución para hacer la formal aprehensión, comunicación con fiscalía y el juzgado federal y se dio con la formal detención. ¿Dónde fue trasladado el mismo? Él está alojado hasta la fecha acá dentro de lo que es el predio de la institución, dentro de Prefectura. Se suma al resto de los detenidos también por esta causa y hoy por hoy hacen un total de 10 detenidos de esta causa que lleva el doctor Fresner. Ya que menciona a los demás detenidos, aprovecho la oportunidad para preguntarle en qué estado se encuentran los mismos, ¿no? El estado particular de los alojados que nosotros tenemos es bueno. Obviamente ellos tienen su lugar y su espacio de esparcimiento, que se les llama. Tienen sus visitas que están coordinadas conforme a sus horarios de sus familias y demás. Reciben visitas, tienen su alimentación, están en estado de salud bueno si uno quisiera. Obviamente uno no es idóneo en la parte médica, pero ante algún requerimiento de dolores, por ejemplo, que hemos tenido una cierta lumbalgia, supongamos. Hay una persona que hace un tratamiento odontológico, eso todo con la anuencia de la justicia. Ellos se dirigen al hospital local o a los particulares para los estudios que sean requeridos por la parte médica, digamos, ¿no? ¿Al momento se desconoce si van a ser trasladados? No, por el momento que la institución tenga conocimiento, al momento no, están a disposición de la justicia. La última persona detenida que tenemos, tengo entendido que en el transcurso, en el devenir de las horas, tendría su indagatoria. Pero bueno, eso es en el plano de la justicia, del juzgado, que disponga por los prazos procesales, perdón, para lo que se concrete de la situación procesal de ellos. ¿Y por esta causa que estamos hablando, quedan personas prófugas todavía? Nos queda una persona. Nos queda una persona de un listado de 21 solicitudes oportunamente libradas. Así que veremos con el devenir de nuestro despliegue, comunicaciones que tengamos con justicia y demás, a ver si lo logramos dar con el último. Es decir, se continúa con la investigación. Sí, 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 por supuesto. La investigación no se ha detenido en ningún momento. La institución ha puesto todo el empeño necesario para en su momento desbaratar esta banda, lograr con las aprehensiones que tenemos y hasta ahora dar con el paradero del que nos falta. ¿Algo más que quiera comentarnos sobre esta causa? No, yo creo que es comúnmente lo que venimos hablando. Ellos están a disposición de la justicia por su intermedio, por sus abogados correspondientes, hacer sus respectivas peticiones y demás. Hasta el momento están alojados acá y están a disposición de la justicia. Y ya en otro orden de cosas, aprovechando la oportunidad, teniendo en cuenta el tema de inseguridad, que es un tema que hoy en día está en boca de todos los vecinos de la zona, ¿cuál es el papel que está jugando en este momento prefectura o qué función está cumpliendo? Bueno, sí, obviamente que es una situación que nos ha preocupado, que ha preocupado a la institución y creo que a nivel general también uno puede tener un panorama de los hechos que por ahí se suceden en diferentes provincias. Lo que la institución tiene comprometido es trabajar en un despliegue de personal y medios en lo que es zona rural y en zona de colonias. Se hacen controles alternativos, se hacen patrullajes, se hacen control de personas que lo habrán podido ver o no. La realidad es que la institución se ha comprometido en ese aspecto y viene trabajando. sin mayores complicaciones, por supuesto, porque evidentemente si uno hace un control de persona y lo tira al DNI por los sistemas que nosotros tenemos para ver antecedentes o solicitudes de captura y demás, eso no hay nada. En contrario, no se obra en consecuencia, me refiero. Después mayores complicaciones con lo que son controles vehiculares y demás no tenemos. Es vital hacerlo periódicamente. Eso es el compromiso que tuvo la institución. Sí, sí, viene trabajando con comunicaciones, por supuesto, con lo que es la jurisdicción local, porque acá se inmiscuyen dos jurisdicciones, de los cuales tiene que haber plena articulación para el trabajo en conjunto. Eso es lo que formalmente también la institución plantea y deja muy en claro de trabajar mancomunadamente y trabajar en plena coordinación para no estar por ahí trabajando en la misma zona o en el mismo lugar. Eso está sucediendo, sí, sí. ¿Esto involucra también la zona de Mocoretá? Esto es Mocoretá, sí, sí, correcto. Obviamente, nuestro despliegue y nuestro pasaje obligado, por así decirlo, para todo lo que es nuestra jurisdicción, estamos en zona rural también y todo lo que es el despliegue pleno de lo que es nuestra jurisdicción. Le agradecemos la información brindada, muy amable. Bueno, por favor, cuando gusten, son bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!